Escuchas The Morning Beat de 100.1 Está en San Valentín porque tiene un ruleto por ahí Un ruletico Ok, ahí vamos a hablar ambos De la aparatosa caída que sufrió Kate Upton Tú lo viste, está chuli Me da pena, ¿verdad? Uno es malo porque yo me río mucho de esas caídas El punto es que vamos a hacerlo Como dos chinos malos de la risa Qué chulo está eso Bien a producción Ok, vamos a ver qué tal Arranca tiempo Ay, Carlos, Carlos, Carlos Ya, mamá, dime Tú viste el video de la modelo Kate Upton Ay, lo que la gente hace por par de dólares No se dice Kate Upton, se dice Kate Upton Ah, eso mismo, déjame decirlo bien Kate Upton ¿Qué pasó? Oh, la modelo estaba posando en cimblasieles Así con la cosa así al aire Muy bonita, yo tiro la foto Yo tiro la foto cuando la veo Sobre una loca En la isla de Aluba Para la levita Paul y Lutreile Ajá Ella iba a ser la portada No, no, Paul y Lutreile, no Paul y Lutreile Ok Paul y Lutreile, ¿lo dije bien? Sí, ahora sí Ok Bueno, ella iba a ser de la levita Ella iba a ser la portada Y entonces vino una hora y le dio un golpe Entonces ella se dio un entelayón No, no, no Y cayó al agua Y se dio un entelayón Ajá Pero vamos a ver, vamos a ver ¿Tiene video? ¿Tiene video ahí? Sí, mira, mira el video Mira, 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 mira Oh, qué caída Oh, qué trayón Es un entelayón Uy, esa fue la caída Es un entelayón Pero se le ha visto el seno Y con la cosa al aire ¿Yo puedo tirar foto a tu celular Para tenerlo en mi celular? No ¿No? No Tú vueles un pervertido No, a mí me gusta tirar foto A todos los que veo A todos los que veo Ay, es verdad, es verdad Los chinos le tiran foto a todos A todos Ay, señores, qué racista Estamos sonando Ay, Dios, perdón Eso es muy racista Porque yo simplemente lo invito Y anda, no No puedo decirlo así Y no son todos No se puede generalizar Es verdad, tú tienes razón Solo del 99% Ok, ya, ya hay que parar Ok, le toca a ti esta noticia Y es Y se me siguen ocurriendo cosas O sea, me tengo que callar la boca Debes de parar, eh Ok, dale Tienes que hablar sobre el partido de hoy El partido que tú estás loco por ver En el día de hoy Que es el de Madrid vs. Paris Saint-Germain Ay, sí, vamos a ver qué tal Y entonces voy a hacerlo como qué Lo tienes que decir Como un Repartidor de periódico Loco por irse Ok, vamos a ver Extra, extra, extra Hoy se enfrenta El Real Madrid vs. Paris Saint-Germain Usted lo sabe ya 1200 millones de euros Repito, más de 1200 turuluce de euros Bueno, cuánto dinero Mi doña, venga aquí Cómprame esto Ven, que me quiero ir Oye, me hay que vender este Ya, este es el último Extra, otra Que ven que hoy juega El Madrid vs. PSG Que es a las 3.45 Ahora es República Dominicana Ah, ok Tú no lo quieres ver el juego No, a mí me da trepito Oh, pero para ver Oye, tú sabes lo cuarto Que ha invertido en esa vaina Si a ti no te gusta el fútbol Por lo menos por el dinero Tú lo tienes que ver Bueno, yo vi una foto De Neymar sin camisa Se veía de lo más Agraziado De lo más desnutrido, sí Se veía de lo más agraziado Oye, me lleva varias temporadas Invirtiendo el PSG Muchísimo cuarto Y para conversar ese equipo ¿Entiendes? Ajá, ajá Y no han conseguido nada Porque lo que consiguen En la liguita esa de ellos Y eso no sirve para nada Ellos quieren la Champions Entonces, pero ahora Está contra el Madrid Que el Madrid No tiene más nada Que la Champions también Entonces van a matar Dos turpenes Las dos plantillas más caras Se van enfrente de una a la otra Ya, y tú juras Que tú ya entendí Lo que tú me dijiste, ¿verdad? Viene siendo básicamente Que a la 3.45 Busque Palomita Y te ponga frente A la televisión Pero espera tu momento Así que tú me quieres vender Un periódico contándomelo todo No me vendas nada Que ya tú me lo dijiste Agáralo ahí que yo lo pago Me tengo que ir Ah, pues está bien Dámelo Me lo llevo Extra Este weird news Llegó a ti Gracias a Claro Porque en Claro Estamos para ti Con las noticias Del entretenimiento Pero y Andro Dañándome el personaje Viene una canción Y después venimos De nuevo aquí a cabina Y les tenemos El Jokes Roulette Así que no se lo quieran Reír una solita canción Jokes Roulette Y luego entonces daremos Las tres cenas para Jalado ¿Qué te parece? Es correcto Me parece súper bien Okie dokie Johanna ¿Cuál es esa solita canción? Por favor Red Line by Wolf Gardner Así que ya ustedes saben Enjoy Oh yeah When I was I was I was I'm 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 Gracias.